Estas son las instalaciones del Torito. Los invitamos a conocerlas. Tanto tiempo para unas copias, se las pedí hace media hora. ¿Quién agarró las recetas de mi escritorio? ¡No empujo! Yo soy la directora de este honorable centro de detenciones administrativas. ¿Quién fue el malandrín que se atrevió a tocarme una nalga? No, Juanita, no, por favor. ¡Juana! ¡Ah! ¡Juana! ¡Dilo! ¡Juana! ¿El señor diputado? Hoy está aquí para cumplir con las horas estipuladas por el juez. Desde que descubrió los cursos en línea, ahora se inscribe a todos. ¡Main, nine, east, Juana! El único curso que no ha tomado es el de cómo manejar el Torito. El licenciado Víctor Vergara es nuestro nuevo psicólogo. A mí me parece que el origen de tus pesadillas viene desde tu infancia. En este momento usted está ya sacando su frustración. ¿Esto quita la frustración? Estoy sacando mi frustración. Deja de grabar. Salúdala como debe ser. ¡No, suena! ¡Ay, ay! ¡Oye, no! ¡No, por favor! Yo soy Jesús. Soy ejecutivo en asuntos legales de emergencia. Tú eres un coyote. Ni siquiera trabajas aquí oficialmente. Pues sí voy a necesitar el amparo. Solamente que, pues, no tengo dinero. Sí me la pones dura porque está difícil sacarte... Si la hermosura fuera pecado, no tendrías perdón de Dios. Tanta carne y yo chimuelo, mi Betty. Buenos días, oficial. ¿Rafa y yo? Ay, no, nada. Solo somos amigos. ¿Qué? Yo no te quiero lastimar. Carlina. Que quede bien claro que Ana y yo solo somos amigos y nada más. ¿Eres el jefe, Rafa? Soy como el administrador. Betty, pides incapacidad por cualquier cosa. Lleva cinco este mes. Ya no sabes qué inventar, ¿eh? ¿Quemaduras de tercer grado? ¿En dónde, Betty? ¿Parálisis facial del lado izquierdo? Del lado izquierdo, Betty. ¿Qué creen? Detuvieron a... Juan Francisco. ¿El galán de la telenovela de las seis? Ese. No, no está soltero. Tiene novia. Y el desgraciado le engaña con la mala de la telenovela que es casada y antes era lesbiana. Desde que entré al Torito, jamás me imaginé encontrarme a tantos famosos. Soy Catalina Algueril. ¡Vicente! Mi papá no me lo va a creer. Yo ya no soplo. No me gusta nada el aspecto de su esposa. Y dice, no, pues a mí tampoco, pero el papá tiene dinero. ¡Qué! Que se la sople su abuela, porque yo ya estoy harta de los hombres. Arroba, he dicho, hasta. ¿Qué me dice Chabela? Eh, Chabela. Y que me la pone en la mano. Soy yo, tranquila. Está aquí en el Torito. ¿En el Torito? Ah, chirrines, ¿y qué hago aquí? Si yo en mi coche manejo. Esto no es juicio. Policía. Abre yo, policía. Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras.